y un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de y el día de hoy estaremos con un análisis de rendimiento de silent hill 2 el último juego del estudio de blubber team en colaboración con konami y bueno como ustedes saben silent hill 2 remake es un juego que está muy esperado durante mucho tiempo a pesar de que mucha gente no le tenía fe al estudio no yo particularmente tengo que decir que siempre pensé que lo iban a hacer bien porque no era un juego original que es donde quizás ha pecado un poco más el estudio a la hora de hacer pero su quehacer técnico siempre ha sido bastante bueno desde mi punto de vista por lo tanto tenían poco margen de maniobra para arruinarlos y lo único que tenían que hacer era una mejora gráfica sin embargo debo decir que el juego ha tenido más que mejoras gráficas y básicamente ha duplicado su duración y han cambiado varios detalles no o sea la historia se mantiene básicamente igual pero algunos postles por ejemplo ahora le han agregado una capa adicional para hacer el juego digamos un poco más interesante y que no se sienta simplemente como que está repitiendo el juego de playstation 2 ok entonces bueno la verdad es que lo primero que debo decir es que el juego me ha dejado con muy buen sabor de boca desde el punto de vista gráfico que es decir que creo que los gráficos están muy bien hechos todos los personajes están recreados muy bien los escenarios han logrado captar lo que es toda la ambientación de silent hill es decir es un juego que era complicado todo aquello por lo de la niebla y todas estas cosas entonces es un juego que dependía muchísimo de su ambientación de sus sensaciones y yo creo particularmente que acá lo han logrado a la perfección sé que cada uno podrá tener sus propios pensamientos y quizás alguno pues habrá un purista que alguna cosa no le haya gustado pero yo debo decir que este fue uno de los primeros juegos que compré para playstation 2 y lo compré original en su momento que a pesar de toda la situación de venezuela y la piratería y es un juego que me dejó boquiabierto la primera vez que lo jugué y debo decir que ahora que he jugado este también me ha sorprendido gráficamente muchísimo quizás no es la misma impresión pero también es cierto que tiene esa sensación de que este juego ha dado un salto muy alto todos los detalles las texturas cada elemento de verdad el blooper team aquí ha hecho un grandísimo trabajo recreando lo que es silent hill y dándole pues todo ese toque de de miedo pero al mismo tiempo inquietante porque más que de miedo yo diría que es un juego inquietante no entonces eso depende muchísimo de su ambientación evidentemente del apartado sonoro también el cual es excepcional en este juego y de la música como siempre que también pues acompaña aquí que si no recuerdo mal perdónenme si lo digo macro que llama oca se llama el creador de la música y la verdad es que pues así han cambiado algunas digamos con tonalidades por decirlo pero manteniendo la esencia del original pero bueno esto no es un review del juego y no pretende ser los que pretendemos hablar como siempre de lo que es el apartado gráfico y de rendimiento y como el principio el juego me ha sorprendido muchísimo en cuanto a su calidad gráfica recordemos que este juego usa un real 5 no y bueno yo la verdad que debo decir que estoy empezando a creer que un real 5 ha sido un error creo que epic se ha volcado tanto en agregar cosas al motor que se le ha olvidado lo que significa la palabra optimización y entonces muchos podrán este culpar al estudio de algunas cosas y ya les voy a explicar todo pero yo creo que también gran parte de la culpa la tiene el motor como tal porque siento que esto es algo de lo que pecan absolutamente todos los juegos entonces si la idea de utilizar un motor ya ha hecho es facilitar la vida pero al mismo tiempo entonces el estudio tiene que meterse de lleno a tratar de solventar algunos de los problemas típicos del motor entonces realmente el motor no está cumpliendo su trabajo ok ahora porque digo todo esto bueno lo primero entonces vamos a entrar en lo que para mí son las cosas negativas en cuanto al apartado técnico del juego la primera de ellas es que el juego le falta de frame generation ya esto si es culpa del estudio no tiene nada que ver con un real hay que decirlo ok porque el juego cuenta con todas las tecnologías que son de lss xys y fcr el hecho de que no hayan colocado el frame generation me parece una gran equivocación en este juego porque la verdad es que hubiera aportado muchísimo por cosas que vamos a ver más adelante y les digo con frame generation mucho de esto se hubiera podido solventar entonces siento que esa falta de visión que y a lo mejor lo que lo agrega en un parche posterior pero me parece una locura no incluir una opción como ésta desde el inicio ahora si viene un poco alguno del quizás el problema más importante de un real el es tottering aunque el esto en las diferentes veces que lo probé como son gpu diferente evidentemente tiene que compilar shaders diferentes entonces no puedo decir que algunas veces sí algunas veces no pero no me ocurría de la misma manera y dependiendo la gpu me daba más o menos es tottering ok pero son como esto tener transversal en sea me que estaba moviendo por el juego como que para un es totter está otro es totter otro es totter en ciertos puntos no que luego regresa un poco y a veces se repite a veces no en un caso me pasó que hay un es totter cada digamos cinco o diez segundos luego se quitó de manera constante pero luego este con otra gpu hay los estos eran mucho más fuertes el problema acá es que me parece que va a depender muchísimo de la configuración de tu pc para que esto sea menos digamos afecte menos al gameplay pero de que lo vas a tener lo vas a tener no importa si tienes una 40 90 con un raíz en 7950 x 3d porque allí están y esto es un problema que viene arrastrando un real engine y que nadie parece su poder solucionar y que de verdad afea lo que es de otro modo una presentación al menos del punto de vista presentación que es bastante bastante buena y esto pues la verdad es que ya empieza un poco a ser irritante considerando tantos otros juegos que han salido que se les ha criticado por muchas otras cosas pero que a la hora de funcionar funciona muchísimo mejor me atrevería a decir juegos como outlaws que al menos en ese tema como que lo han sabido manejar de manera distinta avatar el horizon forbidden west el god of war etcétera esos juegos que a pesar de todo ok son juegos que su motor ha logrado disminuir o prácticamente eliminar este tipo de problemas aunque bueno siempre habrá alguno en algún punto debido a lecturas a guardar en disco cualquier otra cosa pero no son tan pronunciados y constantes como ocurren con un real engine otro problema que no más no otra cosa que no me ha gustado es el hecho de que por algún motivo las cinemáticas están limitadas a 30 fps no entiendo por qué esta necesidad de limitar la cinemática a 30 fps porque se ve horrible cuando estás jugando a 60 y de repente baja una cinemática se corta y entonces la cinemática además son como bastante transitiva en el sentido que no 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 se sienten como que se paró el juego para hacer una carga sino que es automático es como un cambio de cámara entonces en ese cambio de cámara automáticamente y el frame rate se va en picada a 30 y entonces allí la cosa pues se nota ese cambio y se empieza a ver todo se stuttering ahí o no el no stuttering pero saben ese frame rate ya bajo bajo pues o sea si estás jugando a 30 fps porque lo que está tu gpu genial porque no notas esa diferencia pero si vienes de jugar a 60 70 80 más de fps y pasas a 30 un momento a otro realmente se siente es como que el juego está teniendo problemas esto lo hicieron con final fantasy 6 recientemente y no entiendo por qué y ahora lo hace otro estudio con estas cinemáticas también y tampoco logro comprender por qué o sea hay muchos juegos como gears por ejemplo que efectivamente también te bloquean las cinemáticas pero hay una opción en el propio menú para simplemente desbloquearla normalmente esto se hace porque las cinemáticas suelen tener una mayor calidad gráfica que el propio juego y entonces bueno se le coloca eso para limitar el impacto que pueda tener en el frame rate pero eso tendría que ser decisión final del jugador y no que lo imponga el estudio entonces allí eso también me ha dejado un poco frío otra situación con la que me encontré es muy peculiar y que a veces le hace cuestionar a uno si el juego realmente está bien optimizado o no si es un problema del motor si el problema son decisiones que tomó el estudio porque claro cuando uno corre el juego una cpu vieja y una cpu vieja y corre bien uno dice oye esto está genial no está fantástico quiere decir que está bien optimizado pero entonces luego te encuentras con situaciones como esta y no sabes realmente a quién culpar o si bueno a esta es la realidad en la que vivimos o sea resulta por ejemplo que para explicarles esto se los voy a poner en pantalla también si usted se está jugando en modo épico ok tú puedes vamos a poner que modo épico estás jugando a 30 fps es todo lo que te da la gpu bueno ok no hay problema entonces pasas de modo épico y dice bueno voy a bajar a medium para ir mejor evidentemente verdad entonces bueno pasas de 30 a 40 fps ok una ganancia de muy poca no de 10 fps claro viniendo de 30 suena bastante digamos un 33 por ciento adicional pero el problema está en que o sea me parece poco no pero si pasas de medium a low fácilmente puedes ganar más del 60 o el 70 por ciento pues puedes pasar de 40 fps a más de 60 es decir lo que quiero decir con esto es que la diferencia de rendimiento entre low y medium es extremadamente grande y luego de medium a epic es muy pequeña es decir como que las opciones están hechas de mojo que apenas cambias de low a medium ya ha perdido casi que la mitad del rendimiento del juego y esto es sin activar raytracing esto no activa para nada raytracing yo supongo porque no puedo dar una explicación clara que lo que está ocurriendo en esta primera mitad es que simplemente se está activando lumen de alguna manera y es lo que se está comiendo todo el rendimiento del juego cuando pasas de low a medium y probando las opciones directamente creo que la que da más este cambio es justamente la calidad de los shader cosa me parece un poco rara como la llaman y además no explica mucho pero es lo único que se me logro apreciar porque todas las demás opciones no hacen caer los frames de manera tan marcada como esa opción entonces no sé qué hace esa opción exactamente pero o sea si el jugador yo los presets están allí para algo y la estudio debió haber seleccionado los presets para que pues en la escala sea lo mejor posible de modo que a lo mejor de low a medium pues no sea un salto tan alto sino que sea un buen salto pero que luego de medium a epic también tengas otro salto porque si no básicamente la opción está low o epic o sea esencialmente esas son tus dos opciones porque de low a medium el salto es demasiado alto en cuanto a rendimiento así que bueno eso me pareció algo de digno de comentar por último antes de iniciar con lo que es la parte de los testeos ok mostrarles un poco rendimiento en cada una de las gpu quiero comentarles al un cambio que bueno empecé en un vídeo anterior pero voy a implementar a partir de ahora como ustedes saben yo intento probar en muchas gpu pero no todo el tiempo puedo pues incluirlas todas además de que no tengo todas las gpu y tampoco puedo probar 40 o 60 gpu normalmente pruebo 10 12 en algunos casos muy extremos 15 o 17 gpu entonces lo que he pensado es colocarle en la esquina inferior derecha el cuadro de rendimiento relativo que tiene text power up de manera que ustedes puedan más o menos darse una idea de cómo les funcionaría ustedes basado en eso por ejemplo si estamos viendo cómo rinde una rx 580 les colocó el cuadro de rendimiento y ustedes pueden ver en base a ese cuadro más o menos o sea las tarjetas que están por debajo o por encima y que con qué porcentaje de rendimiento en líneas generales ok entonces ustedes pueden saber por ejemplo ok mira está probando la 2080 ti según esto una 2080 ti es un 98% parecida a una 3070 en rendimiento entonces tú sabrás que tú como el comportamiento tu 3070 aunque yo no la esté probando va a ser muy similar no que vas a tener a lo mejor un 2% una mejoría un poquito acá y entonces esa idea así les permite más o menos tener una idea de más una mayor cantidad de gpu ok muchas diferentes gpu que pueden estar allí y ustedes así pueden comparar si no está exactamente probada la que ustedes tienen esto les va a dar una una idea un poco más amplia y tengo también que terminar diciendo que este test lo voy a hacer un poco diferente a otros por varias razones la primera es que evidentemente esto es un juego que quiero jugar y que quiero disfrutar entonces la verdad no quería avanzar sin jugarlo a la mejor calidad posible y por lo que me tomé en esta oportunidad repetir solamente los primeros 10 minutos de juego esencialmente lo que hice fue probar con toda la gpu lo que es toda la sección inicial del juego porque bueno porque me di cuenta de dos cosas primero que la sección inicial del bosque es una de las más pesadas del juego tanto es así que en cada oportunidad que llegamos a lo que es el pueblo como tal el rendimiento puede aumentar entre un 15 y 20% una vez que llegamos al pueblo pues la verdad que aumenta bastante juegos que iban a una media de 50 55 suben hasta 60 65 frames a partir de allí y sobre todo cuando estás en interiores entonces pues me pareció que era una buena manera de ver lo mejor de dos mundos es decir esa zona de bosque que es una de las más pesadas y la zona del pueblo que es donde el rendimiento es un poco más fluido entonces esto fue lo que repetí con todas y cada una de las gpu así que créanme que estoy cansado de la zona inicial del juego porque la tuve que repetir muchísimas veces pero bueno habiendo dicho eso ahora sí vamos entonces con los test y vamos a iniciar entonces como siempre con mi pc principal que una red x 40 90 con reyes de 7950 x 3d y acá pues la verdad es que el juego me va perfectamente bien no puedo quejarme del rendimiento estoy usando 4k del ss performance que la verdad se ve muy pero muy bien puede usar balas también pero con eso estaría un poco más cerca de los 60 frames entonces para evitar eso prefiero usar performance como ven estoy usando el preset épico con rey 3 inactivo y bueno allí pueden ver también en la escala de abajo a la derecha el performance relativo con otras gpu que puedan más o menos ser parecida pero bueno 40 90 el top y la verdad aquí evidentemente no tengo problemas para mover este juego pero de ningún tipo en todas las zonas que en las que estuve jugando luego cuando llegamos a iniciamos pues por ejemplo con la rx e 5 80 aquí fue donde pues empecé a poner muchas esperanzas porque me gustó muchísimo los resultados fíjense ustedes que en algunos momentos incluso llegamos a tocar brevemente los 60 fps aunque este juego no te voy a decir que va a ir a 60 pero si va a ir tranquilamente a 30 aunque ves en todo momento que va a 40 en esta zona va a ir en otros momentos por debajo alrededor de 32 33 por lo tanto pues pero me parecía muy bien porque es 1080p nativo con el preset low es un juego que todavía se mueve muy bien aunque por algún motivo me le cambió los colores cuando tenía la 580 pero bueno el lo importante acá es que el juego corría extremadamente bien y si te das cuenta en la tabla pues una 1060 se va a mover muy muy parecido sin embargo cuando llegamos entonces a lo que es la rx 5600 xt pues tuve que seguir usando el preset de low pero en este caso como la 5600 es el doble de rápida también nos dio más o menos el doble de performance en este caso estamos hablando de unos 60 fps acá puedes ver tranquilamente que el juego pues sí se mantiene bastante 60 fps pero eso sí en este caso quise usar de resolución dinámica la cual más o menos funciona en este caso funciona porque la gpu como pueden ver no va al 100% pero si estás al 100% pues no funciona tan bien y a veces te mantiene como más bien por 50 y pico y no realmente te lleva a esos 60 que es lo que nosotros esperamos con este tipo de juegos pero igual el resultado está bastante bueno para la 5600 sin embargo fue ya cuando empecé con la gpu un poquito más potente que empezó a preocuparme la situación ya que con la rx 6600 esperaba poder llevar el juego al menos a 1440p en medium preset y no pude a 1440p incluso usando fcr el juego la verdad no va a 60 fps también tengo que decir que como puedes ver acá la zona de la ciudad va bastante mejor como ya había comentado antes que lo que es la parte del bosque entonces bueno acá tenemos unos fps bastante altos sin embargo cuando llevamos como dije el juego a 1400 440p con el medium preset la cosa se siente muchísimo y creo que tiene que ver con el lumen a mayor resolución también necesita pues más píxeles para lo que es la parte lumen ray tracing que esencialmente lo que hace y entonces eso hace que pues se dispare bastante la necesidad de cómputo pero bueno es un resultado aceptable luego tenemos la rx 6 1800 que es más o menos el equivalente en raster a lo que va a ser la pc 5 pro aunque bueno con optimización etc la pro evidentemente va a ser mejor pero en este caso por fin pudimos llevar la 1440p eso sí usando FSR balance en este caso también puede aumentar el preset a high para tener un poco más de calidad gráfica pero como ya les mostraba antes tampoco es que sea una gran cosa considerando que el salto realmente se da entre low y medium entonces ya de medium a epic ese digamos diferenciador no es tan alto en todo caso pues bueno aquí más o menos 1440p con la 6800 me parece un resultado más que aceptable pero el problema es que hemos tenido que usar FSR para llegar a eso aún así se ve bastante bien y corre muy bien como pueden ver en estos resultados luego con la 2060 de 6 gigas pues tenemos el inconveniente como pueden ver acá a cuando salí de esa cinemática el juego tardó un poco en como retomar su nivel de funcionamiento normal acá cualquiera diría que va a 40 fps pero la verdad es que fíjate que de repente da un salto altísimo y nos vamos a 70 fps este es el problema con estas cinemáticas a 30 generan este problema acá bueno lo mantuve en low 1080p con DLCs en balance y entonces pueden ver que el juego pues la verdad se mantiene bastante bien alrededor de 60 fps lo cual para mí no es un mal resultado lastimosamente tengo que mantener el juego low por suerte el juego se ve todavía muy pero muy bien pero ven porque digo que si este juego soportara frame generation las cosas pudieran ser mucho mejor un AMD FCR frame generation hubiera sido genial aquí que se pudiera colocar porque hubiéramos tenido unos frames realmente muy buenos con la 3060 entonces mantuve esencialmente lo mismo que antes pero ahora a 1440 p usando DLSS balance el medium preset un poquito más alto lo cual es bastante atípico porque normalmente no logro hacer un salto tan grande con la 3060 pero fíjense que acá pudimos aumentar la resolución y también el preset y mantenemos pues una media de más de 60 fps lo cual desde mi punto de vista está bastante bien en esto no pero siento como que podría dar un poco más decir en ningún caso ni con la 2060 ni con la 3060 pude activar Ray Tracing a menos que quiera irme a una resolución muy baja o poner un DLSS muy alto porque se iban los frames bastante abajo ¿no? ahora fíjense que en cambio con la 4060 pues las cosas cambió pude mantener el preset de la 3060 pero además activar el Ray Tracing y mantener por encima los 60 fps lo cual demuestra una vez más que efectivamente aunque la gente diga que la 3060 tiene 12 gigas y que va a envejecer mejor lo cierto es que una arquitectura más nueva siempre te va a dar más y en este caso con el cash y todo lo que tiene vemos que los resultados son bastante mejor que con la 3060 bueno depende como lo veas pero evidentemente si no hubiera activado Ray Tracing tuviéramos no solo más frames sino que hubiéramos quizás podido jugar con un DLSS menos agresivo o con una calidad un poco más alta yo creo que esta combinación está bastante bien tener medio preset con Ray Tracing a esta calidad viendo los resultados que tenemos me ha parecido unos resultados bastante más que buenos con la 4060 luego acá tenemos la 2080Ti que la he colocado más que nada porque bueno es muy comparable con la 4060Ti y la 3070 entonces más o menos la gente también se puede guiar ahí en este caso bueno hemos mantenido esencialmente la misma configuración que teníamos con la 4060 que tenemos allí pero llevando digamos el preset high y aún así mantenemos unos frames bastante bueno entonces tenemos high preset Ray Tracing on y 1440 y pues el juego se mueve bastante bien como digo la peor zona es la del bosque allí comienzas más o menos con una medida de 50 a 55 FPS pero a medida que te vas acercando a la ciudad fíjense como al pueblo fíjense como mejora bastante los frames así que bueno hasta ahora aunque el juego no me parece que está lo optimizado que debería los resultados tampoco han sido tan nefastos como uno pudiera pensar y es un juego que se deja jugar bastante bien y por último la Intel Arc 750 que bueno acá tiene unos drivers específicos que ha sacado para este juego o bueno en los últimos drivers mencionan que están optimizados para este juego y la verdad es que mal no creo que esté tenemos recordemos que la Arc 750 como pueden ver ahí va muy parecido a la 3060 pero eso normalmente digamos como debería ser pero bueno acá ven que hemos tenido que usar en 1080p XSS Balance en vez de utilizar 1440p como fue el caso de la 3060 eso como siempre bueno son los inconvenientes que tiene de ser una GPU que no está tan bien optimizada para algunos juegos pero si ustedes se quedan a ver todo lo wrong más o menos que hice que es toda la parte inicial completa sin parar se van a dar cuenta como a medida que nos vamos acercando el pueblo pues esto va a mejorar bastante ¿no? entonces yo creo que bueno está por eso quise un poco hacer este comparativa siempre utilizando la parte inicial uno bueno obviamente para no servirme spoilers pero también para no hacer solo ustedes y porque es una combinación de dos áreas que puedo hacer en un recorrido relativamente corto que es el bosque que es lo más pesado y luego tenemos el bosque cuando vamos llegando que el pueblo cuando vamos llegando que va mejorando los frames y estabilizándolos creo que el ARC 750 pudo haber dado un poco más de sí pero quizás estemos limitados por la memoria después de todo la 3060 tiene 12 GB mientras que el ARC 750 tiene pues 8 y como sabemos le afecta acá me he saltado la cinemática porque evidentemente al ir a 30 FPS no tiene mucho sentido ¿no? creo que allí pues no tiene valor hacer un benchmark de la cinemática puesto que sin el gameplay vamos a más de 50 las cinemáticas no van a ir tranquilamente a 30 entonces yo esto es lo que ustedes pueden ver estas son mis conclusiones espero que pues todo esto que les he traído el día de hoy ¿no? respecto a estos nuevos análisis esta barra de rendimiento ¿no? sacada de TechPowerOu puede ayudarlos un poco más a identificar sus GPUs o los más cercanos para que tengan una idea a ustedes les parece que el juego está bien optimizado muy mal optimizado olvidémonos del tema del Stuttering eso ya está explicado está allí ¿ok? pero obviando el tema ¿creen que el rendimiento está bien o creen que le falta un poco? yo creo que este juego va a mejorar y que sí puede todavía rendir un poquito mejor y quizás darle esas tarjetas que están por ahí cerca y lo mejor que yo creo que le van a incluir generación de frames y ojalá sea el que está desconectado para que pues los usuarios de envía también puedan aprovecharlo usando DLC y Frame Generation pero en todo caso si no pues te tocará usar FSR pero sí creo que Frame Generation haría mucho por mejorar este juego oh y una cosa que quizás no comenté en este análisis es el tema de la CPU y no lo hice porque realmente es un juego que no es para nada CPU dependiente o sea si tienes cualquier CPU relativamente nueva de 4 núcleos o más a 4 GHz o 3.5 o algo así te debería ir a podría llegar a 60 FPS si la GPU no es tu limitación no me pareció importante testearlo porque pueden ver que la utilización en cuanto a CPU es muy mínima honestamente en la mayoría de los casos así que no me pareció algo así como que tan importante de nombrar en todo caso bueno dímelo tú este si lo has probado cómo te va qué tal te parece y bueno si te ha gustado este análisis yo como siempre me despido diciéndote hasta un próximo video hasta luego ¡Gracias por ver!! 危 rates que no me pareció qué màyLA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.